Andan buscando una rata por mi pasado Y yo ando buscando una gata por el tejado Andan buscando una rata por mi pasado No, no hay tiempo pa' ratas, lo tengo claro Ella está vestida con mi sudadera adidas Por esa piba me quito seis vidas Que yo soy mi gato y me quedan todavía Mejor una rápida o sea de aborizar Si él te vacila robo su bebida Suba su tejado con mis comer jodidas Ratatata por ti mi diva Ratatata tú estás divina Por esa gata gata Seré la ratatata Entro pa' la sala la y me clava su mirada da Por esa gata gata Seré la ratatata Ando buscando una gata por el tejado Que suba conmigo a ver todo sobre el andamio Que quiera saltar al vacío mirando abajo Si disfrutas de la caída no importa el daño No pienso malgastar mi vida por miedo a morir Yo sé que la luna y la acera ya me echan de menos Malgasto monedas y tiempo en un bar de Madrid Pensando en ir a por ti Llamar a tu puerta y que nos escapemos Hoy tengo las manos llenas mamá Pero están frías muy a mi pesar Sobran seis de mis vidas así lo aprovecho mejor Me vas a encontrar subido en alguna repisa Yo nunca reposo mi amor Por esa gata gata Seré la ratatata Entro pa' la sala la y me clava su mirada da Por esa gata gata Seré la ratatata Ando buscando una gata por el tejado Que suba conmigo a ver todo sobre el andamio Que quiera saltar al vacío mirando abajo Si disfrutas de la caída no importa el daño Por esa gata gata Por esa gata gata Seré la ratatata Entro pa' la sala la y me clava su mirada da Por esa gata gata Ando buscando una gata por el tejado Que suba conmigo a ver todo sobre el andamio Que quiera saltar al vacío mirando abajo Si disfrutas de la caída no importa el daño